Muchos futbolistas foráneos han llegado a territorio gatracho con el objetivo de triunfar en nuestro fútbol, y algunos de ellos han corrido con la suerte de encontrar a su media naranja. Hoy en el Día del Amor y la Amistad conoceremos a algunas de estas parejas. El defensor uruguayo Matías Techera, que regresó al maratón para este torneo clausura 2024, es el novio de la presentadora y modelo Alejandra Ruiz. Alejandra es la bella hondureña que conquistó el corazón del defensor uruguayo Matías Techera. Alejandra y Matías llevan varios años de relación desde que se conocieron a través de las redes sociales. Ella es oriunda de Escano de Tepale, ubicado en el municipio de San Ignacio de Francisco Morazán. María Alejandra Ruiz fue conquistada por el futbolista uruguayo Matías Techera, actual jugador del maratón. Asimismo, el colombiano Roberto Riascos conquistó el corazón de Stephanie Ulloa de Comayagua. Por otro lado, Agustín Ausmendi, goleador de Motagua, quedó flechado de una hermosa holanchana. En su paso por los potros, Ausmendi conoció a la bella María José Cruz, conocida como Majo. María José es una chica oriunda de Olancho que se ha convertido en el apoyo del pistolero. María José es la hermosa chica holanchana que enamoró el corazón del goleador argentino. El brasileño Marcelo Ferreira conoció a su esposa cuando jugaba en el Broncos de Choluteca. Decidió no regresar a Brasil y asentarse en San Pedro Sula con su esposa y su hijo. Otro extranjero que se ganó el corazón de una bella hondureña fue Diego Vázquez, exfutbolista y actual entrenador del Motagua. Diego Vázquez conquistó a la hermosa presentadora deportiva Isabel Zambrano. La bella comunicadora ha sido un gran apoyo para el actual técnico del Motagua y exseleccionador de Honduras. Para más información visita laprensa.hn.